Anul Dopea y Jailin la más viral siguen moviendo el mundo del espectáculo. Después de múltiples apariciones en público mostrándose muy cercanos, la pareja sigue confirmando su romance a medida que pasan los días. En las últimas horas se filtró un video donde el dios del trap y la más viral se dan un beso en público. Como se puede ver en una de las tantas fiestas y eventos a los que han asistido juntos en República Dominicana. Se dan un fraternal beso sin importar toda la gente que está a su alrededor, ni las posibles cámaras apuntando a ellos. ¿Y tú qué opinas? ¿Confirma esto el romance de Jailin la más viral con el boricua? Déjame un comentario junto a tu canción favorita de Anul Doblea y participa en el sorteo de los regalos de Soy Viral. Por otro lado la pareja ha subido una serie de historias a Instagram en un estudio de grabación, realizando al parecer lo que sería según los fanáticos la parte 2 de Secreto, canción cuya versión original es con Karol G la bichota y que marcó el inicio de la relación del boricua y la paisa. También se especula que Anul Doblea dedicó a Jailin la canción culpables, hecho que ha disgustado a los fanáticos de la expareja, alegando de que esto falta al respeto y a la memoria de la relación con Karol G, quien por su parte realizará un viaje a República Dominicana a reunirse con Tokisha. Situación que el público ha definido como un posible encuentro cara a cara entre Jailin la más viral y la colombiana. Siguiendo el contexto, Anul Doblea subió a su Instagram un video presumiendo las joyas que recientemente había obsequiado a Jailin la más viral, joyas que dieron indicio al inicio de la relación. Aquí todo el mundo anda mínimo con 100 mil encima, es el texto acompañado de la historia en Instagram, a lo que se refiere que la gente de su compañía real hasta la muerte Inc. debe andar mínimo con joyas avaluadas en 100 mil dólares. Lo que confirma los rumores de la firma de Jailin la más viral y aclara las dudas sobre la procedencia de las joyas. Así pues queda confirmado el nuevo comienzo musical de Jailin con la parte 2 de secreto e ingresando a una de las compañías más fuertes de la industria del reggaetón. Bueno, solo quería grabar este video para decir que... Y tú no olvides suscribirte, dejar un comentario y un like para que estés pendientes de los videos más virales del mundo.